¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Bleth y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a ver todas las novedades que van a estar llegando en esta semanita Vamos a ver en qué eventos vamos a gastar nuestros diamantes Ya que se liberó la agenda semanal y vamos a verlo detalladamente Lo cual te voy a invitar a que no te apartes, que ejes tu pulgar arriba y que me sigas Porque soy un montón a seguir creciendo más y más Así que sin más preámbulo empezamos el día miércoles, no se encuentra nada en la agenda semanal Así que nos cruzamos hasta el día jueves Lo cual estaría llegando lo que muchos estaban pidiendo Que vendría siendo la incubadora 3 en 1 Donde vas a poder conseguir estas 3 preciosuras que en su tiempo ¡Uf! Reventaban super macizo Aún todavía pero siento que la han nerfeado un poco Por lo cual está la Scar Titan, la MP40 y también la AK Lo cual están muy buenas todavía para tenerlas ahí de colección Junto con una recarga 3 en 1 donde vas a poder conseguir una piedra evolutiva Y creo que va a ser un tokencito Bueno este cambio vendría siendo como un pergamino Lo cual vas a poder conseguir también ese mismo día Tal vez una cierta cantidad de diamantes de 1 o 300 o hasta 500 Dependiendo de cómo llegue ese día pues vamos a estar haciendo ahí unas dinámicas El día viernes vamos a tener lo que viene siendo Torre del Rey No sé específicamente cómo va a funcionar ese evento Pero ya nada más escucho la palabra Torre Y se me viene en la mente el evento ese de estafa Que la verdad pues bueno No sé si conviene pero vamos a estar viendo todos los detalles ese día Junto con unos zapatitos Astro creo que se llama El día sábado va a estar llegando la recarga glue Donde vas a poder conseguir otro token Para poder intercambiarlo No sé si será por un pergamino de la AK De la MP40 o de la SCAR Pero creo que esa es su función ese tokencito Junto con una mochilita Y pues como vendría siendo lógicamente La pared glue El día domingo no se encuentra nada El día lunes van a estar viniendo estos dos skins Que ya tienen aproximadamente Si no me equivoco Un año o un poquito más que salió creo Si no corríganme En la tienda misteriosa Hasta que por fin Hasta que por fin va a regresar la tienda misteriosa Esperemos que vaya a traer cosas muy buenas Ya que hace bastante tiempo que no llega Así que pues bueno Hay que compensar ese tiempo Y para concluir con esta agenda semanal El día martes Vamos a tener de regreso el intercambio de rosa Ya que para aquellas personas que son nuevas Les va a caer muy bien Ya que estos tokencitos Te salen hasta terminando De jugar una partida en clasificatoria Te las encuentras en cualquier cajita Así que pues bueno La verdad va a valer mucho la pena De todos los eventos que acabamos de ver ¿Cuál es el que más espera? Yo siendo sincero Pues esperaría mucho la tienda misteriosa Así que solamente hay que esperar Recuerda pasarte esos días por mi canal Que vamos a estar subiendo todos los eventos Para que veas si te conviene o no Recuerda que estoy subiendo todas las novedades Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido y Chao